La idea hoy es hablar un poco de prisión preventiva, escarcelación, extinción de prisión, medidas de morigeración. Buenísimo. La idea también es un poco, lo que estaría bueno a sacarle el jugo es, a usted va a hablar un poco del pedido y de los parámetros que tienen en cuenta desde la fiscalía para pedir la prisión preventiva a una persona, prestarle atención desde los dos lugares, desde el lugar del particular damnificado, porque todo lo que diga Agustina es algo que los partículas damnificados pueden tener en cuenta para también pedir la prisión preventiva, si bien no es requisito obligatorio, es una práctica que en Capital, como decía la vez pasada, se usa mucho, el particular damnificado, que en realidad en Capital se llama querella, formalmente como pasa en las películas, el rol es bastante más activo y obligatoriamente más activo, que es lo que decía yo la vez pasada de esto que querellante, que no pide requisitoria de elevación a juicio, querellante que no pude ir a pedir al juicio pena, entonces no poder ir al juicio a pedir pena, es un montón, entonces desde ese lado sacarle el jugo de lo que va a contar Agustin, y también mismo desde la defensa, para saber dónde son esos huecos donde yo voy a poder atacar y separar lo que es prueba y autoría penalmente responsable en una instrucción, de lo que es una medida de coerción y los puntos constitucionales en los que se tiene que apoyar. Descarcelación, exquisición. Arrancás vos, Abus. Bueno, en cuanto al proceso penal, ya hablamos un poco la semana pasada, ahora vamos particularmente a en qué nos basamos, desde la Fiscalía, para los pedidos de prisión preventiva, siempre y cuando obviamente no haya sido escarcelada la persona por el juzgado de garantías. Nosotros tenemos 30 días en etapa de IPP, y no en proceso de flagrancia, para hacer el pedido de prisión preventiva. Es un pedido de prisión preventiva escrito a diferencia de la flagrancia que se hace en esas audiencias multipropósito que mencionó Ailén. Lógicamente en 30 días nosotros incluso hasta podemos pedir prisión preventiva y elevación a juicio conforme a las pruebas que haya. Particularmente nos basamos, y ahí es cuando Ailén va a mencionar esto que ustedes pueden atacar sobre la Fiscalía. Nos basamos en la... Bueno, obviamente que haya prueba material y que haya prueba de autoría, en la pena en expectativa del delito, que esto es lo que más ustedes van a tener que atacar, nosotros tenemos esos fundamentos, pero ustedes pueden tener el atacar esto por otros medios que ahora Ailén va a contar, otros fundamentos. En realidad, el tema de muchas veces pedimos prisión preventiva por si la persona en algún momento tuvo alguna captura y nosotros decimos que no se adecua a un proceso penal en alguna captura, por ejemplo, que se lo haya escarcelado o que haya tenido escarcelaciones previas, que haya tenido antecedentes, entonces ahí diríamos que conforme la prueba que hay, más que nada también cuando hacemos el pedido de elevación a juicio y consideramos que la causa está concluida, estamos más cerca, más allá de que no hay pena hasta el proceso del juicio, estamos más cerca de lograr una posible condena, más allá que reitero es etapa de IPP y no es etapa de juicio donde efectivamente se considera. Después tenemos otros elementos también, puede que tenga domicilio fijo, puede que haya tenido otras causas y se haya incluido un proceso, puede que no tenga antecedentes, pero bueno, tenemos, por ejemplo, los delitos de violencia de género, donde tenemos los fundamentos de que quizás no tiene otro lugar que no sea la misma vivienda donde ocurrió el hecho, o que cuente con medios para poder irse, para poder profugarse. Ahí es donde, bueno, reitero, en relación a esto es donde ustedes van a poder atacar un montón de circunstancias siempre que a su criterio lo consideren así, ¿no? A veces la estrategia no es todo, se suele apelar, esto capaz que hay corregime, pero se suele apelar mucho la prisión preventiva, no la elevación a juicio, porque a veces no hay para atacar en el PP el pedido de elevación a juicio, y para ustedes sea una estrategia plantear o pedir o ofrecer otro tipo de prueba, como les dije la otra vez, en instancia de juicio, donde nos pueden sorprender incluso la fiscalía aportando nuevos elementos que no estaban en el IPT, no, incluso pedir pericias, bueno, algún día podremos trabajar la parte de juicio con otros letrados, con otros colegas míos que estén haciendo puramente juicio, ¿no? Pero bueno, esos son los días, nosotros tenemos este plazo de 30 días, donde si ustedes se están creyendo pueden pedir presentarnos testigos, lo ideal es cuando son creyendo, son abogados particulares de las personas imputadas, las pruebas que se presenten traten de fundamentarlas, e incluso aportar la mayor cantidad de datos posibles, quieren atar testigos, traten de aportar los teléfonos para que nosotros hoy no hagamos tanto esto de la situación por comisaría y demás, avisarle a los testigos, ¿no? Mirá que te pueden llamar de la fiscalía, para ser dinámico el proceso, capaz que nosotros, que por suerte está pasando, ¿no? Pero nos es más cómodo llamar y decir, bueno, ¿qué día coordinamos una audiencia? Porque eso, creo que la gran mayoría de las fiscalías trabajamos con esto de coordinar, doctor, ¿qué día me puede traer el testigo? Sin tanto el procedimiento de notifíquese a la parte del testigo, al letrado que venga con el testigo, solucionar un poco el tema, o por lo menos yo lo considero rápido, capaz que incluso tenemos en ese proceso de 30 días algo que a nosotros nos sirva, aportado por el letrado, y bueno, hablarlo, coordinar, coordinar los días, no tener, ni nosotros por parte del Poder Judicial, ni ustedes como letrados, es hablar más, creo que en penal es formal, obviamente basándonos en el Código Procesal Penal, pero sacar un poco de esa informalización, de signo audiencia para tal día, y que si tal día no viene, porque los 30 días, si bien es un tiempo prudencial, también pasan rápido, entonces ahí es coordinar un poco, más que nada, ustedes van a, va a llegar un momento alguna vez en su vida laboral, como nos pasa a nosotros, que se les van a superponer audiencias, y bueno, eso hace a que el derecho de defensa de la persona no esté debidamente defendida, entonces bueno, ahí, digo, creo que, yo conozco los dos, conozco más el departamento de Lomas, pero puedo hablar también de, del de Avellaneda a Lanús, creo que, que en eso, las fiscalías somos más, deformalizadas con eso, excepto que, que queramos, nos hay que notificar una pericia, y bueno, sí, nos tomamos el recaudo de aparte de, avisarla al doctor, y mandar una cédula, porque bueno, es una pericia, puede ser irreproducible, la notificación electrónica hoy es notificación electrónica, y da fe de eso, y da fe de la fecha donde él se notifica, y, y demás, pero, después en cuanto a medidas de, de traer a alguien a comparecer, me parece que está bueno hablarlo, y, y si algún día se le superpone una audiencia a ustedes también con un testigo, bueno, hablar con la fiscalía, no, no corran, no, porque, tampoco es justo para ustedes tener una audiencia en el mismo horario, o el mismo día, porque su estrategia, nosotros no podemos estar en, en tres causas a la vez, probablemente ustedes como profesionales como nosotros tampoco, entonces, no tengan miedo de eso, uh, tengo otra audiencia, no, o presentan un escrito y piden la suspensión, por tal motivo, bien fundamentada, o lo hablan con la fiscalía, y lo mismo, si hubiera alguna presentación de algún testigo que citamos, si tiene algún tema de salud, no, bueno, tratar si hay algún elemento que lo pruebe, presentarlo, pero, eso es un poco el tema de, de las presiones preventivas, cómo, cómo avanzamos nosotros, eh, ya reitero, cuando hay presión preventiva de elevación a juicio, más o menos que consideramos que, que ya está concluida la etapa, y bueno, ahí es, Ailu les dijo, la semana pasada, que, que en ese proceso está bueno, quizás, hacer unas nuevas presentaciones de escarcelación, o en su caso, escarcelación extraordinaria, y demás, con, en relación a, a sus asistidos, siendo letrados particulares, siempre traten de, de bueno, de ver esto, si hay algún domicilio que, que no sea, que, que se pueda aportar, y que, donde pueda ser notificado, y también bien, en caso de que haya escarcelaciones, esto tenganlo en cuenta, hablen con sus asistidos, acá a veces, tal vez les pueda pasar, que bueno, recuperaron la libertad, y el asistido ya no quiere, no le interesa, que sea defendido por ustedes, porque piensa que termina el proceso, ¿no? Cuéntenle un poco, cuáles son las obligaciones, y qué implica desobedecer esas obligaciones, porque van a ser citados posteriormente, o notificados posteriormente, tienen la etapa de, de juicio, algunas, o algunas notificaciones que nosotros podamos hacer, pero les puede pasar eso, que logran la libertad, y el bueno, el asistido dice, bueno doctor, yo acá yo no puedo, no quiero seguir con usted, o no puedo seguir con usted, porque no puedo continuar con Andolé, lo que sea, ustedes como letrados, tendrán la obligación de decirle, bueno, estas eran, son tus obligaciones, pero el proceso acá no, no terminó, así que bueno, eso es un poco lo de, prisión preventiva. bueno, está muy bueno lo que señalaba Agus, de esto de, de cuando una persona es escarcelada, es muy importante, porque, uno de los peligros procesales, que se tiene mucho en cuenta, es el comportamiento en otros procesos, si la persona tuvo escarcelación, cumplió con, con las notificaciones, digo, una persona que es citada, varias veces, y no, no asiste al llamado de la justicia, ya sea la fiscalía, ya sea el juzgado, se pueden pedir declaraciones de rebeldía, comparendos compulsivos, captura, y en algunos casos, es realmente un pecado, y es miedo por parte de, del imputado, de volver a caer detenido, y demás, entonces ahí está la parte, donde uno le explica, y el contacto constante, de saber, para qué se lo está citando, este, porque, porque repito, dos o tres escarcelaciones concedidas, es, es un parámetro, que toman los jueces, para, para tener en cuenta, para, volver a resolver los beneficios, digo, más allá de que, o sea, lo tienen en cuenta, y lo dice el código, en este punto, es un poco lo que hablábamos, la vez pasada, de las circunstancias personales, de cada persona, esto es lo que influencia, esta es la circunstancia personal, cuando uno habla, de circunstancias personales, es esta, cuántos procesos, este, es, es un abanico enorme, lo que ustedes también tienen que saber, la diferencia de capital, y es una diferencia muy grande, es que, la pena en expectativa, es un peligro procesal, que se toma en cuenta, tal, el código no prevé, en la parte de, de escarcelaciones, o de peligros procesales, en realidad, del 148 y 171, la pena en expectativa, per se, como, este, peligro procesal, el código de capital, tiene mucha intervención, de fallos, la vez pasada, yo les comentaba esto, de, de la querella, que tiene que pedir, este, la requisitoria, de elevación a juicio, esos son fallos, que modifican, el código de procedimiento, lo mismo pasa, en este punto, en el punto, de la escarcelación, son fallos, que fueron adaptando, el código, y revocando artículos, o revocando incisos, o párrafos, a lo que hoy, se construye, como les decía, puntualmente, el código provincia, prevé, la, este, la pena en expectativa, perdón, la pena en expectativa, como un peligro procesal, per se, y ustedes, lo van a poder atacar, teniendo en consideración, las garantías, constitucionales, Napoli, este, y, los delitos, sin, los fallos, de corte, que dicen, que no hay delitos, inescarcelables, teniendo en cuenta, que el código, dice, que un peligro procesal, es, la pena en expectativa, tener, estamos hablando, que el código provincia, tiene delitos, inescarcelables, porque el homicidio, no encuadra, en ninguno de los, de los artículos, de los incisos, del artículo 169, para conceder la escarcelación, y claramente, esto estaría, en contraposición, con la constitución, y esto es un planteo, que ustedes van a poder hacer, y, más allá de, de la denegatoria, o lo que sea, digo, los jueces cambian, los criterios, los criterios cambian, la jurisprudencia cambia, y yo creo que hay cosas, con las que hay que insistir siempre, este, que no me hayan, no haber tenido favorable, acogida, en algo que yo planteé, no significa, que lo que yo planteo, está mal, o está bien, este, tiene, tiene que ver con un criterio, con la manera de plantearlo, y con, y con la situación puntual, de, de capaz, mi asistido, entonces, contáles un poco, lo del 168 bis, ah, y también, donde se puede aportar, un poquito más, por parte de los letrados, este, el, el 168 bis, es una audiencia preliminar, al pedido de presión preventiva, cuando el fiscal, pide la presión preventiva, el juzgado, tiene cinco días, para resolverla, dentro de esos cinco días, ustedes pidieron, una audiencia de 168 bis, y se tiene que hacer, esa audiencia, ¿qué pasa? La audiencia de 168 bis, muchas veces, está mal usada, y es una audiencia, que realmente, es, es muy útil, en muchos casos, aclaración, número uno, pedido de 168 bis, el código dice, que el abogado, tiene que pedir, si quiere que esté el imputado, lo tiene que pedir, si no lo pide, no se hace con el imputado, y la clave, muchas veces, es que esté el imputado, para que el juez, lo vea, lo conozca, le pregunte, porque en realidad, lo que apunta, a la audiencia de 168 bis, es más, a alternativas, a la prisión, y no tiene que ver, con, la prueba, no es un lugar, al cual ustedes van a, o sea, su asistido va a ir a decir, yo no fui, ¿sí? Eso es un pedido, de falta de mérito, que ustedes tendrán, que hacer como corresponde, y demás, a la audiencia de 168 bis, tiene más que ver, con, la alternativa, a la prisión preventiva, es, donde ustedes, van a poder llevar, al imputado, que el día, sus circunstancias personales, si tiene trabajo, si no lo tiene, si tiene domicilio fijo, tiene más que ver con esto, con, el encierro cautelar, y ustedes, como abogados, lo que, lo que tienen que tratar, de siempre llevar a los juzgados, es decir, que este encierro cautelar, tiene que estar justificado, en los peligros procesales, de fuga, de entorpecimiento probatorio, y ahí es donde, donde ustedes atacan, en, de hecho, ustedes van a, ahí van a ver, que el fiscal, no suele concurrir, a estas audiencias, y cuando concurre, por algún tema, muy particular, que sabe, donde puede ser atacado, también el fiscal, pero que no concurra, no significa, o sea, no concurre, fundamentando en que, su pedido, ya está fundamentado, por escrito, que no concurra, no significa, que es nula la audiencia, sigue siendo válida, y demás, así que eso, tenganlo en cuenta, tal vez estén ustedes, ustedes, el juez, y el imputado, y no el fiscal, porque el fiscal, va a decir, que ya se expidió, tanto sobre las circunstancias de derecho, como las circunstancias personales, ahí, y no tiene nada más por decir, pero bueno, ahí sí, ustedes probablemente, puedan tener más por decir. Sí, tal cual, lo que, lo que dice, Agus, este, son audiencias, que hoy se hacen telemáticas, este, que antes se citaban al juzgado, y muchas veces ocurría esto, que los fiscales, yo igual tuve algunos 168 bispos fiscales, este, vienen capaces, a reforzar, y a, también, ustedes, diciendo, este, tiene domicilio fijo, tiene, tiene trabajo, y demás, y el fiscal, capaz, diciendo que no, que los fiscales persisten, que, recordando que la persona, amenazó un testigo, o, o lo que sea, que haya, tenido en cuenta, para decir, yo necesito a esta persona, en un encierro cautelar, ¿por qué? Porque el proceso está, este, después, bueno, una vez que, que se dicta la prisión preventiva, los van a notificar, y ahí tienen el tiempo de recurrir, y recordar esto, los recursos, no tienen que ser genéricos, los recursos tienen que, que apuntar, a lo que hay en la causa, digo, meramente, nacionales, principales, el encierro cautelar, y demás, y llenar de fallos, un, un pedido, no, no va a servir, muchas veces, obviamente, que los fallos complementan, y, y los usamos todos, digo, los usa la fiscalía, los usan los juzgados, los usan los abogados, pero siempre tiene que haber una mención, no tiene que ser genérico, no puede ser, un recurso de apelación, yo lo puedo presentar, en esta causa, en esta causa, en esta causa, y en las tres, va bien, sin ningún tipo de mención puntual, a lo que es el caso, digo, cuando uno, habla de agravio, tiene que hablar, en qué, esa resolución, que dictó el juez, lo agravia, a su asistido, y mencionarlo de manera puntual, porque les va a pasar que, jueces les van a declarar inadmisibles, porque no están los agravios claros, o la cámara, porque hay dos juicios de admisibilidad, a los recursos, donde se va a ver, si la persona está legitimada, para interponer el recurso, si se interpuso en tiempo y forma, y, este, ya es más de la cámara, sí, hay, hay unas, una reseña circunstanciada, de los agravios, a mí me ha pasado de recibir, causas de vuelta de la cámara, diciendo que, que el recurso es genérico, que no muestra el agravio puntual, que le trajo la resolución del juzgado, y que por eso no hace lugar, este, y realmente es, es como un cachetazo, eso, a un, a un escrito, de un abogado, ya sea de la defensa oficial, ya sea del abogado particular, digo abogado, en el sentido del, del que recurre, ¿no? Este, bueno, van a tener cinco días, para, para presentar el recurso, hoy en día, también, esto de los medios telemáticos, aceleró mucho, las notificaciones, con lo cual, hay que estar muy atento, a lo que va llegando, por el token y demás, y sobre este punto, también, de las escarcelaciones, las escarcelaciones, son recurribles, en, en el término, de 48 horas, por ejemplo, del artículo 170, y, y la cámara, cuenta las horas, y también hay que tener en cuenta, que, los plazos de recurso, que están pautados en días, tienen plazo de gracia, y los que están pautados en horas, no tienen plazo de gracia, las famosas cuatro primeras, del día siguiente, este, me pasó la vez pasada, también, un recurso, de 48 horas, interpuesto en 50, rechazado por la cámara, este, que dijo, que bueno, que era extemporáneo, que no tendría que haber llegado, nunca ahí, y que el juez, debería haber hecho bien, su juicio de, admisibilidad, este, las escarcelaciones, también, lo que hay que tener en cuenta, es que, la escarcelación, que se pide, con una persona, sin prisión preventiva, hay cinco días, para resolverlos, y las que se plantean, con prisión preventiva, del imputado, 24 horas, con lo cual, hay que estar atento, porque en 24 horas, me van a notificar, y a partir de esas 24 horas, empieza a correr mi plazo, para recurrir, esa, o no, pero, siempre es muy importante, saber esta diferencia, no es lo mismo, una escarcelación, planteada, antes de la prisión preventiva, que una escarcelación, después de la prisión preventiva, después, ¿qué más puedo decir, al respecto de esto? Ah, otro tema, también, son las eximisiones de prisión, la eximisión de prisión, es lo que se presenta, cuando la persona, no estuvo detenida, muchas veces, puede pasar, notificación del 60, los vienen a visitar, tengo esta causa, doctor, ¿de qué va? Y es una muy buena estrategia, en muchas causas, presentar una eximisión de prisión. ¿Por qué es una buena estrategia? Porque si el fiscal pide, muchas veces, puede pasar que, el juez califique los hechos, y resuelva, o que el juez la tenga presente, que es lo que ocurre en muchos casos, diciendo que, el estado incipiente, de la causa, que todavía no hay 308, muchas veces, tomado, o que, la fiscalía todavía no pidió, ningún tipo de medida cautelar. Entonces, eso queda ahí, a resolver, para cuando el fiscal pide, una medida. Entonces, si el fiscal, no vio ese pedido, y en vez, por ejemplo, llamar a 308, y con eso, resolver la eximisión, y pide una detención, ustedes se van a enterar, este, si el juez le hizo lugar o no, a ese pedido de detención. Agus, de eso me olvidé algo, que habíamos hablado la vez pasada, de la eximisión. en relación a la eximisión. Consulta, esto para saber, la eximisión se pide, cuando digamos, como para saber, si hay una posibilidad de detención. Exacto. La eximisión es casi como, un adelanto de criterio. De criterio, te iba a preguntar, pero. Porque, o sea, tramita de la misma manera, que la escarcelación, tiene que ver con, la penalidad del delito, que se le imputa, y ahí vos tenés que delimitar, objeto procesal, calificar, y resolver en base a eso. Muchas veces, como el estado es incipiente, de la, de la causa, se hace, tengase presente, pero obliga que, antes de resolver una detención, el juez resuelva la eximisión. La eximisión, ok, perfecto. Eso que les ha dado. Y aparte, lo que les sirve para ustedes, para eso es, el fiscal va a tener que expedirse sobre algo, entonces, va a servir a ustedes, ver qué va opinando el fiscal, sobre la causa. Tengan en cuenta, ante una eximisión, de prisión favorable, también tiene sus requisitos, y sus obligaciones. Donde nosotros, también, como fiscalía, vamos a estar atrás de eso. Esto es real, ante la primera designación, de audiencia, en los términos del artículo 308, va a tener que presentarse a la persona, y en toda oportunidad que sea posible, de ser notificada, incluso hay eximisiones que, las obligaciones, bueno, las va a ir viendo también un poco el juez, conforme lo que diga el fiscal. Pero, que no termina, bueno, sí, vas a quedar en libertad, pero nunca te van a detener. No, sean prolijos con eso, de que, digo esto porque, los asistidos después piensan que, o sea, los abogados, los legos somos nosotros, ustedes, y a veces los asistidos piensan que eso termina ahí. Y por parte de, siendo letrados patrocinantes, no piensen que, porque no, porque el juez, otorga la eximisión de prisión, la causa no continúa, o porque la persona está en libertad, la causa no continúa. La causa continúa igual, puede haber una condena igual, puede haber una condena de efectivo cumplimiento, llegado en su momento, puede haber una condena de ejecución condicional, bueno, y puede haber también un posible sobrevencimiento, ¿no? Pero digo, teniendo en cuenta esto, que, a veces, lo que sucede es, esto de pensar que porque está en libertad, pensando ya desde el lado de la víctima, eso nosotros también se lo hacemos a ver a las personas, a las víctimas, o familiares, no significa que el proceso haya terminado. Así que es una buena estrategia también la eximisión de prisión, no se apuren a presentarla, es sí algo bueno para presentar con tiempo, prolijo, ver qué estrategia manifestar en la eximisión de prisión, y demás. Yo después, ahí lo quería hablar de, después de que termines con el tema de estos tipos de, es algo que se nos haya escapado de otro tema, de las medidas cautelares, por parte de la fiscalía. Sí, mirá, hablo de las alternativas a la prisión preventiva, un segundito, y te dejo con eso, y otra cosita que les iba a decir. Un fallo muy interesante a leer, es Loyo Fraire, ahora lo voy a escribir acá, Loyo Fraire es un fallo, bastante nuevo, donde la Suprema Corte, la Corte Suprema, perdón, la Corte de Capital, habló de los presupuestos sobre los cuales se sostiene una medida cautelar de prisión, constitucionalmente hablando. está muy bueno, es muy interesante, habla de esto, del peligro procesal concreto, de que la pena en expectativa no puede ser un peligro procesal, habla de que las mismas circunstancias del hecho, esto voy a tratar de, si no se entiende, pregúntenmelo, porque es bastante difícil de, capaz de transmitirlo. un punto muy importante que dice Loyo Fraire, es que las propias circunstancias del evento penal, no pueden ser tenidas en cuenta como una condición, como un peligro procesal. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo tengo un robo grabado por armas, ¿sí? La circunstancia de que haya habido armas en el evento delictivo, no puede ser un peligro procesal, que es donde ustedes tienen que atacar. ¿Por qué? Porque ese arma ya es parte de la calificación legal y hace que ese delito que ocurrió, ese hecho, esa circunstancia que reseña el fiscal, que se investiga y que se le achaca a su imputado, tiene una calificación legal y no otra. Entonces, eso mismo que hace que, en vez de ser un robo simple, sea un robo con arma, no puede también hacer, no puede al mismo tiempo también ser, un peligro procesal. Esto es un poco lo que dice el Ojo Fraire. En realidad el fallo es muy corto, lo importante es lo que dice el procurador y habla de esto, de la estructura de una prisión preventiva acorde a las garantías constitucionales. Es muy bueno para sacarle un montón de jugo, también hay una realidad. El Ojo Fraire estaba por estafas, llegó a juicio libre, en Ushuaia, si no me equivoco, el día que lo condenaron a una prisión efectiva por estafas, le dictaron la cautelar, se fue preso, y ahí está el recurso. Entonces digo, así como sirve al abogado, el juzgado contesta. Muy lindo el Ojo Fraire, pero el Ojo Fraire se dictó, o sea, el momento en el cual este fallo tuvo lugar fue en esta circunstancia, de un delito que no es, donde es un delito, llamémoslo de cuello blanco, donde no hubo violencia, y si bien es genérico el fallo, digo, uno lo puede atacar como fiscalía, como juzgado, desde este lado de las circunstancias en las cuales se dictó el Ojo Fraire. Pero es muy interesante. Y al respecto de fallos, otra cosa muy copada es, la página de la corte, de este costado, tiene últimas, se llama últimas novedades, algo así, no recuerdo bien. Y ahí los juzgados, casación, y un montón de organismos van colgando fallos. Muchas veces está muy interesante para leerlos, primero porque leer siempre ayuda a aprender a escribir, muchas veces hay planteos muy interesantes, cosas muy copadas, es actualizado, digo, nosotros sabemos siendo juzgados que esto no se termina y que uno estudia siempre y que todo va cambiando. Entonces yo eso se los recomiendo un montón, yo tengo una gran carpeta de fallos que he sacado de ahí, de todos lados, capital, Bahía Blanca, cámaras, juzgados de primera instancia, tribunales, hay un montón de cosas muy interesantes ahí para mirar. Y me fui de tema y no dije lo de las alternativas a la prisión preventiva. Los pedí de morigeración y demás. El 159 determina puntualmente en qué casos y acreditados en qué casos se puede dar una alternativa a la prisión preventiva, que son personas mayores de 70 con enfermedad incurable en periodo terminal, si la realidad es que aportan todo lo que tiene que ver a la cuestión médica, es un paso menos a resolver al juzgado, porque si ustedes le dicen mi asistido está en una enfermedad terminal, nosotros vamos a necesitar que un perito médico me lo diga, si no me acreditan nada. Mujeres embarazadas o con hijos menores de 5 años, lógicamente todo esto acreditado, la resolución es más rápida, porque si no hay que hacer un previo de pedir ya sean las partidas de nacimiento, las constancias médicas que den cuenta del estado de embarazo y del estado de gravidez de la persona. Así que bueno, cuando pidan una alternativa a la prisión preventiva, morigeración, siempre cuanto más completo mejor, porque si no hace que la resolución tarde más tiempo en dictarse y siempre hay previo una vista al fiscal. Así que bueno, por eso Agus, yo ya estoy con las medidas de coerción. Bueno, creo que vamos terminando, ¿no? Ya con la clase pasada y bueno esta, obviamente están abiertas las preguntas, ya sea si quieren levantar el micrófono o escribirlas por chat o alguna duda muy puntual incluso de las dependencias de los distintos departamentos judiciales que nos rodean, pregunten tranquilamente que los podemos orientar. Yo voy a hablar por último de las medidas cautelares que se suelen pedir desde la fiscalía, más que nada en temas quizás de vecinales o de violencia familiar son las pedidas de restricción perimetral y cese de hostigamiento. Tengan en cuenta esto, nosotros la verdad que cuando la gente hace las denuncias habitualmente piden o queda en el formulario de denuncia el pedido de cese de hostigamiento y perimetral. Si bien tiene menos requisitos no deja de ser una medida cautelar, lógicamente los jueces evalúan menos requisitos que en un pedido de prisión preventiva lo suele haber. Entonces hay que fundamentar los pedidos, estos pedidos. Nosotros como fiscalía lo fundamentamos quizás si habría otras causas o por la violencia que se... o por la que la misma, la verdad que ante el pedido por lo menos la fiscalía en la que trabajo pero ante el pedido de las personas lo pedimos nosotros porque así como creemos que una denuncia está hecha bajo juramento de ley por lo tanto lo que denuncian las personas debería en principio ser siempre verdad hasta que se puede demostrar otra cosa entonces el miedo que se manifiesta nosotros también lo creemos entonces lo pedimos. Estas medidas pueden ir ser similares al fuera de familia en el fuera de familia quizás los requisitos son menos porque también ante una denuncia de violencia familiar el juez de familia siendo de un modo preventivo la dispone sin quizás tomar alguna medida previa nosotros a lo sumo a veces tomamos alguna declaración testimonial ampliatoria como para fundamentar un poquito más porque puede hay juzgados de garantías que nos dicen mire con la sola denuncia no o con lo que hay no y bueno ahí para evitar este ida y vuelta lo que hacemos es tomar alguna declaración más pero es una medida que puede ser por un plazo algunas cosas le otorgan cuánto dure el proceso que bueno cuánto dure el proceso eso es un misterio ¿no? dure un proceso puede ser hasta el juicio puede ser cuando se archiva la causa el proceso termina o no termina y el cese de hostigamiento tiene que ver con no molestar no molestar por las redes por whatsapp por teléfono porque a veces hay hay pedidas de perímetro que se piden de personas que viven en el mismo terreno entonces mucho perímetro no va a haber pero bueno ahí va a estar el pedido de cese de hostigamiento en general esto te piden por situaciones de violencia familiar o no habitualmente sí pero habitualmente sí y es donde más se trabaja que ahí lo que hace un poco si yo trabajaría en una fiscalía de género vería haber primero si me contactaría a ver si es rápido de ver si hay en el cuero de familia una causa de familia claro una y si ya lo hizo el juzgado de familia bueno yo me fundamento en que ya está ya está el perímetro y vale tanto como lo que pueda disponer un penal pero hay si te pasó por ejemplo que la cautelar que se dictó en familia vos tengas que ampliarla o modificarla o no sé o te quedás con la cautelar de familia no trabajo no trabajo en el cuero de familia pero capaz que hay no sé si alguna vez te pasó de pedidos hay que que estén tramitando más o menos por distintas vías mira porque pasa eso puede trazar sin duda claro sobre este punto que Agus decía de la cautelar y demás y lo pedir previo el fundamento de la medida cautelar es el peligro en la demora y el bien jurídico a proteger en este caso la integridad psicofísica de las víctimas puede pasar que con la sola denuncia si la denuncia fue ayer con la sola denuncia hoy el juez te resuelva que te hace lugar a la cautelar o te puede pasar que con esa misma sola denuncia pero de hace 15 días el juez te diga no mirá previo a un dame respecto de las circunstancias fíjate si en familia hay algo pero esto se da más cuando pasa esto cuando tengo una denuncia vieja no es lo mismo una víctima que hoy va a la fiscalía y hoy la fiscalía de género pide la cautelar que como nos pasó esta semana tenés una causa que tiene que tiene 10 días y no tiene que ver con creer más o menos o tiene que ver con este peligro en la demora digo cuál es el justificativo o el fiscal tiene que traer a la causa que que hay un peligro inminente que la víctima está en peligro entonces capaz les va a pasar eso que tienen un asistido que con una denuncia de ayer hoy tiene una cautelar y un asistido que de una denuncia de 10 días el juez le pidió al fiscal que ahonden las circunstancias la denuncia de 10 días significa que la persona se la denuncia 10 días después ¿no? claro en realidad hoy en día las denuncias son digitales entonces a la fiscalía les llega rápido y la realidad es que por una cuestión operativa muchas veces la fiscalía puede sentarse a hacer el pedido varios días después entonces el juez tiene otras consideraciones en esa causa habitualmente también puede pasar que va caminando el proceso va caminando la denuncia con testimoniales y demás y no la pedimos el mismo día de la denuncia pero vemos que empieza a profundizarse el conflicto más que nada reitero en temas vecinales y de género y bueno ahí tenemos que fundamentar nosotros un poco más decir bueno tengo esta testimonial que me está manifestando que me habla del miedo de no salir a la calle y demás claro decir eso que pasó que denunció hace o sea ah perdóname tengo mala señal entonces me parece que puedo que no hablar y justo después me sale el sonido esto lo que dice Agus es la verdad un manejo bueno de una fiscalía en el sentido de tomar una testimonial y demostrar esto está bien la denuncia es de hace días yo le acabo de tomar testimonial ayer lo tomé testimonial recién lo tomé testimonial hoy la situación persiste entonces tiene otro peso cuando llega al juzgado y siendo letrados de la persona notificada de la perimetral no minimicen las notificaciones de las personas digo los van a ver y le dicen doctor me llevo una perimetral pero yo no tengo de nada que ver bueno el primer consejo que te recomiendo que le den es cumplila vamos a trabajar el proceso y demás pero cumplila porque la perimetral lo que le va a implicar ante una violación de esa medida perimetral ese hostigamiento va a empezar un delito de desobediencia y el delito de desobediencia ya puede ser procesado entonces empieza a agravarse la situación procesal de su asistido primer consejo que recomiendo es díganle que la cumplan no fui doctor esto es toda una mentira bueno trabajemos la causa con las medidas de prueba lo mismo hacemos nosotros con la víctima ojo muchas veces decimos bueno le otorgamos esto pero usted tampoco puede acercarse usted tampoco puede mantener contacto o hostigarlo y demás porque eso pasa también después tenemos casos de que dicen yo no lo incumplí lo incumplió la otra parte habitualmente pasa estoy segura más en el plano familiar vean el tiempo de los plazos siempre tiene que estar notificado si ustedes son letrados de la parte patrocinante traten de ubicar siempre la dirección y el nombre muchas veces dicen NN o Juancito tiene una perimetral contra NN y Juancito y la verdad que no vamos a poder notificar nunca NN y Juancito y va a estar de la nada un pedido que se va a denegar o que el fiscal no va a poder pedir porque no no tenemos mayores datos para notificar la verdad que hay yo por lo que veo habitualmente hay mucho pedido de perimetral o de cese de hostigamiento es una buena medida nosotros como fiscalía lo que tratamos de hacer es convocar a las personas a los imputados a la fiscalía a notificarlos de la formación de la causa y a la vez tratar de notificarlos ahí de este perimetral y tras ellos si son delitos que podrían ser mediables enviarlos a mediación y en mediación va a estar este proceso que como les decía la vez pasada la verdad que suele funcionar hoy por ejemplo casos que les cuento nos notificaron de dos mediaciones donde las partes se pusieron de acuerdo simplemente mediando en que no se iban a seguir molestando y que el conflicto estaba terminado eso por viva voz de las partes entonces era algo del año pasado obviamente el tiempo va en algunos casos bajando el nivel de violencia pero es algo positivo o sea yo a la mediación le doy atención porque me parece que es algo positivo en este tipo de delitos o lo que hacemos con las medidas perimetrales pasa también como esto sí se lo dijo a Ilia en la semana pasada nosotros como fiscalía pedimos que se convalide la detención de una persona que está prendida o en su caso subsidiariamente si es un delito no detenible o escarcelable se le otorgue como medida porque puede ser que no haya una escarcelación sino que el juez diga bueno convalido pero otorgo la libertad y en ese otorgar la libertad pide un perímetro ordena un perímetro o una exclusión del hogar que también tiene sus obligaciones no es algo preventivo no sepanlo como letrados patrocinantes de víctima no va a estar un personal policial viendo si eso se cumple o no el proceso penal es preventivo en algunos casos y en otros actuamos en realidad cuando el conflicto ya terminó preventivo de algún modo en que las partes sean responsables y lo puedan cumplir ellos reitero no va a estar el fiscal viendo si se incumple o no ni el personal policial esto es lamentablemente digo lamentablemente y no a veces ponen personal policial o no si hay una denuncia grave a veces te ponen no no sé cómo lo llaman es poco habitual pero sí pero sí muy poco habitual es muy muy poco habitual y tiene que ser un caso muy grave gravísimo que se considere extremo sí lamentablemente pero bueno tampoco hay personal policial para cuidar a todos los miembros de la sociedad incluidos nosotros mismos pero bueno es algo que lo solemos trabajar y que si ustedes alguien les va a preguntar doctor quiero hacer una denuncia por tal cosa pueden asesorarlos en decir bueno relata todo el hecho y a la vez pedí una medida de pedí o decir que tenés miedo si es que tiene miedo de ese hostigamiento y de perímetro porque bueno es un puchito más para para poder solucionar el conflicto y que nos da pruebas a la fiscalía conflictos que quizás no son delitos penales terminan archivándose porque no todo no todo se tramita pero bueno esto no debe haber fiscalía que no lo pida porque la realidad es que también es un poco la obligación nuestra y porque reitero alguien que fue a hacer una denuncia en principio declara bajo juramento de ley por lo tanto lo que dice es real después seguiremos caminando nosotros a ver si eso configura un delito o no configura un delito así que bueno yo por mi parte creo que no me quedó nada más si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda reitero de las dependencias que trabajan distintos temas penales bueno ahora en cuanto a familia eso tal vez se pueda hacer otra vez por nada pero en casos de familia como que siempre hay multiorganismos trabajando el juzgado de familia la defensoría civil bueno las fiscalías los centros de asistención a la víctima municipales organismos provinciales muchas veces en una causa vamos a ver de cuestiones familiares vamos a ver la intervención de distintos organismos muchas veces es positivo en otras no tanto pero bueno tiene lógica hoy es un tema la violencia de género y familiar que está en auge y que tenemos creo que todos tanto como letrados el 80% de las causas de familia son por violencia sí por eso creo que como funcionarios letrados creo a todos nos cambió por lo menos a los funcionarios judiciales a todos nos tuvo que cambiar el criterio lógicamente y por suerte siguen quedándose en situaciones que no están buenas pero bueno creo que sí puedo hablar de los colegas que somos la gran mayoría que vamos caminando a tener esa conciencia de que la violencia existe y es real y que cuando se denuncia en general es real eso también digamos de creerle a la víctima de creerle y también dejar este tema de lado de que creo que ya no sé reitero no trabajo en género pero parece que ya no estamos más en el por qué no lo denunciaste antes creo que hasta la gente sola el que hace la denuncia lo manifiesta reitero eso es indispensable trabajar en como no revictimizar interdisciplinario no revictimizar nosotros como letrados como letrados patrocinantes eso también tengan en cuenta cuando son letrados de partes de imputados en casos de violencia de género cuando quieran atacar no lo denuncio no hubo tanta violencia porque si no me hubiera denunciado antes denlo por perdido ese hecho no va más exacto si no me hubiera denunciado antes denlo por perdido no ataquen por ese lado porque porque no va a caminar presente no pueden presentar testigos de no la verdad que yo los veía como una familia tranquila que nunca lo vi a él no sé pero no a ella pero nunca nunca ataquen por ese lado porque lo van a perder sinceramente no o los jueces y los los jueces que van a tener que decidir no van a tener en cuenta eso por X razones no se hacen denuncias antes no solo porque la gente no lo haya hecho sino porque por la inacción del Estado tal vez que hizo el personal policial no le tomó la denuncia o lo que sea hay pregunta ¿qué porcentaje de denuncias son faltas? ¿hay condenas por falsas denuncias? la verdad que como porcentaje no lo hay pero yo estoy segura que es muy poco y condenas por esa falsa denuncia sí puede haber porque se empieza a probar de que lo que dijo no es verdad pero bueno para todo eso se inicia es donde ustedes como letrados tienen que presentar esas pruebas siendo no sé pruebas que sean posibles de probar ¿no? porque yo lo he hecho no lo que dice no es verdad y tenemos la palabra de uno contra el otro y el fiscal no solo se basa solo en la sola denuncia hay un montón de indicios que se van trabajando los casos de violencia o de abuso sexual la realidad es que son delitos donde no suele haber testigos pero nosotros como fiscalía o ustedes como letrados patrocinantes no nos basamos en solo eso hay peritos interviniendo somos totalmente objetivos la verdad que no es que tenemos una sed de atacar a las personas que son denunciadas porque después nosotros si vamos a un juicio oral y público también tenemos que avanzar con eso pero hay distintos indicios para probarlo puede haber en casos de chiquitos víctimas contactarse con la escuela el cuerpo de psicólogos tal vez pericias psicológicas o cuerpo de psicólogos que vengan trabajando en los centros municipales puede haber sin duda va a haber sin duda y ahí se nos puede escapar a todos nosotros pero les digo en todo el proceso que llevo años y ahí me lo podrá decir que en su parte de juzgado de garantías no suelen atacar los letrados particulares diciendo que eso es falso por suerte por suerte y bien por el trabajo de los letrados particulares no atacan la falsedad de la denuncia presentan pruebas como diciendo bueno esto no ocurrió y ahí bueno puede haber tranquilamente sobreseguimientos pero no atacan la falsedad porque tampoco ellos estuvieron presentes en el hecho pero son son ustedes como letrados los obligados a aprobar ciertas circunstancias hay pruebas que ustedes pueden presentar tranquilamente a la fiscalía donde vamos a hacer objetivos no conozco tampoco animaversión de por parte de los fiscales para avanzar sobre hechos que no pudieron existir de hecho cuando yo me acuerdo trabajaba muchos delitos de abuso sexual en otra fiscalía donde trabajaba y los trabajaba en libertad o sea con la persona notificada en libertad la persona venía después se lograba una condena capaz que de efectivo cumplimiento en instancia de juicio y esto iba provocando no una duda en mí pero digo bueno si la persona se empieza a presentar y empieza a presentar pruebas bueno tal vez tenga con qué defenderse más allá que después tal vez pueda en el juicio ser condenada pero no hay sinceramente no hay por parte digo de hombres o de mujeres acá no puede haber algún caso muy puntual donde tal vez nosotros como fiscalía vamos advirtiendo cuando hay algo muy evidente muy armado ya sea bueno la experiencia judicial y ustedes van a tener experiencia como letrado también tenemos ese olfato que nos dice acá puedo ver algo tanto por lo que me diga el imputado como ustedes sus asistidos le van a decir doctor yo no estuve ahí yo no estuve ahí yo no estuve ahí y después tienen un bruto video donde la persona estaba ahí bueno es lo que lo mismo nosotros como víctimas su mismo olfato de porque no dejan de ser investigadores también en una causa va a ir guiando no entrar en choque decir bueno vos me decís que no estás pero hay un bruto video ¿qué hago con esto? no tengo forma de defenderte te puedo decir que no estaba y atacar que el video es armado que el video es touch y todo eso un video municipal y les digo de una es un montón es un montón es casi imposible de atacar hoy los teléfonos celulares hacen magia para la para la investigación ¿no? tanto por una parte o por otra entonces ustedes arranquen escuchando a sus asistidos le dicen no estuve pero pero tal cosa bueno yo te voy a ayudar pero aportame prueba porque si no no puedo ir a la fiscalía diciendo mi asistido no estaba ahí y estaba trabajando y justo tiene un trabajo en blanco y la fiscalía ¿qué va a hacer? le va a pedir al lugar a ver si asistió y si no asistió y bueno yo te voy a decir bueno no estabas en ese horario así que no 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 avancen con eso de las denuncias falsas que lógicamente puede haber pero en mi experiencia judicial los sobreseguimientos no fueron por denuncias falsas sino fueron por autoría porque se pudo haber equivocado porque el delito no era efectivamente lo que se denunció pero no 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 suele haber sinceramente los sobreseguimientos que vi en etapa de instrucción ¿no? por duda porque tenemos uno que dijo que sí tres dijeron que no y bueno estamos muy muy agarrados para seguir sosteniendo algo sin otros fundamentos igual por ejemplo justo ahí tengo tengo anotadas acá tres cositas para sumar lo que decía Agus primero respecto de las cautelares Agus mencionaba que si bien obviamente no hay un policía en la puerta de cada una de las personas que tienen una cautelar sí lo que hay es un oficio que se manda al ministerio que tiene todos los datos de la causa y que solamente con la policía cargar un DNI en el sistema que ellos tienen salta como si tuviera una captura y en realidad no es que salta como si tuviera una captura salta que la medida está dictada salta que hay una medida y o sea lo que quiero decir con esto de la captura es que salta igual de de rápido uno pone el DNI y sale una plana donde tiene arriba ministerio de seguridad donde se carga si es un perímetro si es una exclusión del hogar la distancia la persona el tiempo de vigencia la causa el juez y el delito con lo cual te encontraron en la puerta se forma una causa de desobediencia eso también les quería aclarar los incumplimientos de las medidas cautelares son hechos nuevos muchas veces pasa que tenemos causas yo tengo unas causas de un particular damnificado donde hay puesto un perímetro y el abogado del particular damnificado me viene a presentar siempre el incumplimiento entonces yo le contesto siempre lo mismo doctor el incumplimiento se lo tiene que ir a mostrar la fiscalía o con todos esos incumplimientos pedir como particular damnificado otra medida porque evidentemente la cautelar no se está cumpliendo y por los nuevos hechos usted tiene que ir a denunciarlo esto es un nuevo hecho digo yo voy yo he juzgado simplemente un fulanito incumplió porque tal cosa nada yo de eso en el mejor de mis días le corro una vista al fiscal y le mando un oficio a la mesa como un hecho nuevo le mando un oficio a la mesa de denuncia pero no es mi obligación hacerlo muchas veces entonces digo capaz es esto que yo les decía saber dónde ir saber a dónde saber qué hacer con eso que nos trae obviamente ustedes lo tienen que llevar al juez pero ustedes no lo tienen que llevar al juez como mire lo que pasó porque ese juez lo que hace es sacar una fotocopia oficio a la mesa de denuncia y la mesa de denuncia genera una nueva causa y eso capaz ustedes ya directamente lo pueden hacer y tenemos un paso más adelante y otra cosa que también dijo Agus es tener un consejo muy muy bueno que dio fue hacer caso a hacer caso darle bola a las notificaciones darle bola a las claro darle bola a las consecuencias que a usted que a su imputado les den una morigeración no significa que se terminó si a ver por ejemplo monitoreo cuando se pone una pulsera la pulsera es un GPS a una red de teléfono y el aparato avisa monitoreo cuando está fuera de rango eso se establece un rango un rango que va en la casa si la persona está en la puerta de la casa salta porque el rango llega hasta la puerta si está en la vereda salta y se avisa monitoreo el monitoreo llama entonces ustedes como abogados que es algo que se pone un montón de veces es en el caso de urgencia obviamente que su asistido puede salir corriendo al médico pero ustedes en 24 horas tienen que ir a decir el día este que saltó el alta fuera de rango mi pupilo estaba en el hospital y ahí pum el certificado del hospital o del lugar que sea pero justificarlo ¿por qué? porque si no monitoreo informa que estaba fuera de rango monitoreo informa que está fuera de rango una de las condiciones era informar si tenía que salir alguna urgencia la abogada no presentó nada pum se revoca y perdieron una morigeración y es un montón por no estar en contacto por no dejarle bien en claro al asistido el cumplimiento mismo esto las desobediencias hay que presentarse porque es esto que yo decía antes el peligro de entorpecimiento probatorio no presentarse es un es un peligro procesal no estar a derecho es un peligro procesal no cumplir con las pequeñas pautas que fue poniendo el juez es un peligro procesal y muchas veces tienen que ver con desconocimiento o bueno ya está me dieron la libertad me voy a mi casa no pasa nada y no es así entonces es muy importante darle bola a esto que decía Agus por mismo un consejo que suele dar un montón mi juez no en causa de violencia de género si te llama no vayas no bueno pero no estamos amigando no vayas te lo dice el juez y los jueces hoy en día les hablan a los imputados claros y les dicen vos no vas te vuelve a llamar vos no vas vos tenés una causa hay una denuncia te perdonó no me importa vos no vas para eso cuentan con el asesoramiento en esos casos por eso hablan ustedes de ustedes bueno en su caso de la defensa oficial doctor pero me llamó para tal cosa bueno si te llamó para tal cosa no vayas o dejás que lo hablo yo o dejame presentar un escrito al juez porque quiere que vuelva a ver un ejemplo al chiquito porque me quiere entregar algo dejame que yo previamente presente un escrito al juez cosa de que ustedes estén ahí y que el juez bueno se expida diga bueno sí o no llamará a la víctima hoy con la ley de víctimas también los los magistrados tienen la obligación de llamarlas y contarles el proceso digo sean cuidadosos con eso hay mucho desconocimiento en realidad pero por falta de asesoramiento y si no es falta de asesoramiento porque se lo dice el defensor se lo dice el juez se lo dicen por escrito bueno ahí es porque a veces y nos pasa les va a pasar después terminan haciendo lo que quieren con todas las consecuencias que lo que quieren implica pero bueno en esos casos capaz que tienen un va a pasar en casos de violencia un perímetro o un ceseo de hostigamiento y le tienen que pasar el dinero igual de la cuota alimentaria y no tienen y no tienen cuenta bueno buscarán el modo de que algún familiar se lo acerque a algún familiar o hay un cese de perímetro contra la mujer o el hombre pero no hay nada de impedimento de contacto con los chicos asesoren bien en ese tema fíjense siempre siempre suele haber alguna la perimetral capaz que es más ampliada hacia el foro familiar hacia las personas que conviven en la familia o se expiden en el foro de familia ahí trabajen mucho las causas de familia también trabajen a la par ustedes es sencillo son causas de violencia que más allá que no hagan trámite de familia yo no hago familia sin embargo las causas de violencia familiar las entendemos porque son como las preventivas diríamos de la IPP ahí trabajen siempre eso a la par fíjense que quizás si no está la perimetral en la IPP puede estar en la perimetral en familia y es un incumplimiento penal también ahí eso les recomiendo ir a la receptoría de expediente que hoy en realidad se mira por la web chequear a ver si hay alguna denuncia de violencia familiar y bueno van trabajando la causa a la par porque nosotros fiscalía nos apoyamos en la causa de familia y familia se va a apoyar en nuestra causa y ustedes como letrados patrocinantes también vayan a la par de lo que se vaya resolviendo en ambas no sé si hay alguna pregunta más o algo más que nos quieran bueno chicas no sé si alguna o alguna tiene alguna pregunta la puede hacer a viva voz un momento me parece que no por mi parte agradecerles un montón para mí es todo nuevo esto porque la verdad que nunca hice penal creo que una sola vez llegué a una causa penal que no tenía que ver con algo económico pero bueno nada es un fuero que me es ajeno un poco así que por eso pregunto como cosas muy básicas les agradezco un montón nada las quiero y espero verlos pronto espero verlas pronto gracias y a disposición de los letrados también para dale y ojalá junes pronto si tengamos que ser en breve en el departamento judicial si bien atrasado pero bueno lo que quizás lo que podemos armar Adri llegado al momento con el colegio porque me va a servir también a mí y a Ilén es algún tipo es algo que ya lo tengan cuadernillo pero no se llama cuadernillo como una guía de organismos judiciales municipales de los colegios y demás como para una especie de recursero estaría buenísimo eso nosotros lo hicimos en su momento quedó desactualizado por tanto cambio que está habiendo en el departamento judicial y bueno y en los municipios y esa cuestión pero estaría buenísimo nosotros estamos haciendo ahora varias actividades presenciales en el colegio estamos haciendo algunas reuniones así que cuando tengas cuando ya tengas el cargo en el departamento nos podemos juntar y bueno ir armando esto porque es súper útil yo digo es indispensable para todos para la gente común y para los letrados claro obviamente para que no andemos bollando en dónde presentar qué presentar dónde presentar dale mucho electrónico y les va a servir a los colegas bueno y a nosotros buenísimo gracias una última una última una última que me acabo de acordar porque en realidad me acordé una vuelta de una charla con una abogada me acordé medio en el aire lo voy a tirar juicio abreviado en capital porque me pasó una vuelta te mando una audiencia de 22 bis con una abogada la abogada venía muy enojada de capital porque qué le pasaba ella quería en capital presentar un abreviado por su asistido y del tribunal le decían que no porque los otros dos no querían agarrar el juicio abreviado la señora estaba recontra enojada y yo en un momento la miro y le digo pero usted ¿a quién asiste? a uno solo le digo ¿y cuántos son? tres doctoras que en capital el juicio abreviado a diferencia del juicio abreviado en la provincia hay que aceptar la culpabilidad entonces como en capital tenés que aceptar la culpabilidad y tu autoría penalmente responsable en el hecho si no agarran todos no se puede hacer en provincia no es un requisito porque va en contra de la constitución nacional aceptar la culpa lo único con lo que se ponen de acuerdo las partes es en la calificación legal y en la pena pero eso no significa que esté que esté revocando su garantía constitucional de inocencia entonces me acabo de acordar pero fue una charla la abogada estaba muy enojada yo la miré le contesto y me dijo ahora entiendo porque en el tribunal me trata mal entonces bueno son esas pequeñas cosas de la diferencia del código en la provincia en la nación te aconsejo que yo lo leo todos los días el código y lo vuelvo a leer y lo leo todos los días siempre abajo del brazo siempre abajo del brazo yo lo leo todos los días y la calificación del robo grabado la sigo mirando porque no me la acuerdo entonces es eso de consejo chicas les mando un beso y les mando un fuerte abrazo chicas